Bueno, un tema sumamente interesante y para eso vamos a contar justamente con invitados, con amigos de la casa, que nos van a estar contando acerca de lo que está pasando con un plan de lucha que han iniciado justamente las y los trabajadores bajo la figura de monotributo a la ley 1420, que depende del Ministerio de Salud, para lograr justamente el pase a la ley 1279, lo que es la ley de carrera sanitaria, si no me equivoco estoy explicando bien, cosa a la que ya se han visto acogidos en este caso, beneficiados otros y otras trabajadores y trabajadoras, pero muchos han quedado afuera justamente, y para eso vamos a estar charlando para que nos cuenten un poquito bien cómo es el tema con Marcela Martínego, que recordemos es fonobióloga del hospital de nuestra localidad, Rodrigo Fuentes Aguilera, que es licenciado en trabajo social, también del hospital Virgilio Teinuriburu, quienes forman parte de este grupo de trabajadores y trabajadoras que están reclamando por este pase. En primer lugar a Marce, la saludamos. ¿Cómo estás Marce? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, te vamos a pedir nada más que te acerques un poquito más al micro. Ahí está, perfecto. Saludo de nuevo. Muy bien. Buenos días. Y lo mismo para vos, Rodrigo. Muy buenos días. ¿Qué tal Luis Matías? Buenos días. Bueno, un gusto tenerlos aquí en nuestra casa, aunque no tanto para esto, porque estamos hablando de un reclamo justamente, un plan de lucha que han iniciado. Contanos un poquito Marce, si querés, cómo es esta historia. Bueno, a partir del momento que el gobierno propone este proyecto de ley para el ingreso de 1.500 trabajadores al sistema de salud bajo la revista de Planta Permanente, o Pase a Planta, como se conoce a través de las noticias, vimos que una gran cantidad quedamos afuera de ese listado de profesionales. Algunos de los argumentos que sostuvieron para conformar el listado es que estas personas fueron incluidas dentro del sistema para trabajar por la ley de emergencia sanitaria. Esa ley de emergencia sanitaria vence ahora a fin de año, el 31 de diciembre. Por lo tanto, como una manera de reconocer el esfuerzo, el haberse arriesgado en una situación de pandemia y para no dejar sin trabajo a toda esta gente, los incorporan con una ley que todavía no tiene número, pero bueno, ya está para salir a sanción la semana que viene. Bajo ese criterio entraron, pero en ese criterio no quedamos incluidos el resto de los que venimos trabajando ya hace muchos años. También con pacientes que han tenido COVID, también en primera línea, también de manera diaria, cumpliendo con nuestros horarios, con nuestra asistencia presencial en nuestros consultorios. Por lo tanto, consideramos que tenemos el mismo derecho de poder ser incorporados a planta, con ese criterio, teniendo en cuenta eso. Para la gente que está escuchando, digamos, esto significa estabilidad laboral, o sea, digamos, saber justamente acerca de la estabilidad. Sí, seguro. Por otra parte, también eso, ¿no? La estabilidad que significa tener un cargo, un puesto en planta permanente de cualquier estado, ¿no? En este momento solamente tenemos cumplimiento de obligaciones, no tenemos derechos. Claro. Nuestra carga horaria, nuestra dedicación corresponde a lo mismo que cualquier otro profesional que sí está en planta, pero al ser monotributistas, bueno, los derechos que es un aporte jubilatorio, un aporte a obra social, un RT, bueno, en fin, todo lo que conlleva una estabilidad con un trabajo de planta, no lo tenemos. Entonces, bueno, esa es otra cosa que está vulnerada para quienes estamos como monotributistas. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras aquí en Relicó, por ejemplo, están en esta situación de no reconocimiento, digamos, no? Bueno, se habla de más o menos 400 trabajadores y trabajadoras en total, de lo que nosotros siempre hacemos una distinción en esto. Como hay profesiones que no están en la pampa, este tipo de ley sirve de manera provisoria, dice sus artículos, para contratar, sí, a profesionales que, por ejemplo, no estén. Como puede ser alguna profesión de límite de Córdoba que venga y trabaje. Ahora, no está contemplado de la manera cronificante en la cual nos tienen a nosotros desde hace, en mi caso, 5 años, caso de Marcela más de 10 años, en el caso de otros compañeros también entre 10 y 9 años. Y, bueno, como decía Marcela, básicamente no nos da ningún tipo de acceso a lo que tiene que ver con las garantías mínimas e indispensables de la Ley General de Contratos de Trabajo. Quedamos por fuera de todo. Ahora, qué extraño, digamos, que muchísimos trabajadores fueron pasados justamente y queden sin ingresar, digamos, un grupo, digamos, minoritario en todo caso, con el número, ¿no? Sí. Sí. Una arbitrariedad absoluta, absoluta, que no le encontramos ningún tipo de sentido. En parte porque nosotros venimos trabajando hace años en la institución. Quienes nos conocen acá en la localidad saben que estamos en el hospital hace años. Y, en parte, también, como decía Marcela, estuvimos de lleno, codo a codo, con los demás compañeros trabajando en la pandemia, exponiendo nuestras vidas, exponiendo la vida a nuestras familias también, nuestra salud física, emocional. Entonces, desde ese punto de vista no le encontramos ningún sentido. Y tampoco encontramos ningún sentido que hasta el día de hoy no nos estén dando ningún tipo de respuesta al respecto. ¿No hay respuestas, digo, no han por lo menos sentido que, bueno, que se los está escuchando? No, para nada. De hecho, nos declaramos en conjunto con el gremio en alerta, asamblea, alerta y movilización. Bueno, hasta que nos den un... Estamos abiertos a cualquier canal de diálogo, a sentarnos a charlar. Pero, bueno, todavía no nos han dado la posibilidad. Cuando hablas de los gremios estás hablando de ATE y Citrasab. Correcto. Con respecto, digamos, a lo que tiene que ver con esta situación, ¿cuál es el paso a seguir, digamos? Cuando dicen que están en la asamblea, en alerta y movilización, ¿cuál es el paso a seguir? Por el momento, lo que están haciendo, digamos, es informar de que se trate el conflicto. ¿Qué piensan, digamos, hacer? Bueno, sí, sí, sí. Lo que la asamblea establezca. No estamos en una posición ahora nosotros de decir qué se va a hacer. Obviamente todo esto va a través de la asamblea. Lo que la asamblea vaya definiendo, obviamente, irá en escalada en función de que no nos vayan dando respuesta. Porque esto es insostenible. Luis Matías es insostenible. No poder planificar nuestra vida mediana a largo plazo. No poder proyectar tener una familia. No poder proyectar un montón de cosas que implican la estabilidad laboral. Es inhumano, es indigno. Y la verdad que también cuando hablamos de precarización de los trabajadores del sistema de salud, estamos hablando de la precarización del servicio que se ofrece a los usuarios y a las usuarias del sistema. Entenderás que una persona que no cobra su salario durante un mes, como pasa, o dos meses, como nos ha pasado, ¿qué tipo de servicio puede llegar a brindar? Claro. Sí, sí. Se resiente sin dudas el servicio, digamos, la entrega, sin dudas. Con respecto, digamos, al apoyo de los profesionales, también de sus colegas, de sus compañeros y compañeras de laburo, ¿cómo lo están notando? De aquellos que no están pasando por esta situación, pero ¿se sienten apoyados por ellos? Sí, sí, sí. Nos hemos sentido apoyados porque de repente una de las cosas que se acordó en la otra asamblea, en la primera asamblea, fue dar a conocer esta situación, más abrirla a conocimiento de la comunidad, de la cual recibimos mucho apoyo también, de nuestros compañeros también. Y bueno, de todos surge el mismo discurso, ¿no? Es indignante, es una vergüenza la precarización, es una vergüenza la falta de reconocimiento, la falta de valorización de lo que uno pone, ¿no? Como profesional para que el paciente salga contento, bien atendido con su problemática y que tenga las intervenciones que necesita. Así que bueno, sí, siempre fue de mucho apoyo. Por último, además resulta, me imagino también indignante para ustedes, que esto se dé después de todo lo que fue la pandemia, digamos, toda la entrega de la que hablaban ustedes en cuanto a la pandemia, el sector sobre todo que ustedes integran, con aquellos reconocimientos en aquel momento y con toda la sociedad, digamos, bancando y qué sé yo, y también incluso los funcionarios y que ahora pasa esto, digamos, ¿no? Con un grupo de trabajadores que también le puso el pecho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, lo más lamentable, como decía recién, es no ver de parte de las autoridades que tienen poder de decisión a nivel provincial, esto, ¿no? No analizar las consecuencias que esto puede tener a nivel de resentimiento, resentimiento en el sentido de quiebre o de falencia que pueda repercutir en el tratamiento de las personas del sistema de salud pública, porque de repente no renuevan algunos contratos, entonces vos estás haciendo un tratamiento con un profesional X. Se corta. Y se corta. Y no tenés a quién más acudir. Entonces, eso también es lo que no está viendo. La calidad de atención que le está prestando a la gente que acude al sistema de salud pública, ¿sí? Más allá también de la precarización, como te decía recién, hacia nosotros mismos. Es una precarización global, digamos. Es lo que ofrece el sistema de salud pública a través nuestro, ¿sí? Y no es que nosotros hacemos un trabajo precario para el paciente. No, claro. Cada uno da de sí mismo como si esta situación no existiera. Pero al margen de eso ocurre esto, otro, ¿no? Haciendo otra mirada un poquito más allá. Seguro. Déjame agregar algo que tiene que ver con que esto es una decisión política, ¿eh? El presupuesto está, el dinero está, está comprobado que la provincia puede, si pudo, con 1.500 trabajadores también lo podrá con 400 o menos lo que estemos en boga de lucha. Entonces, apuntamos a eso, a la solidaridad de los medios también como el de ustedes que nos están dando este espacio para hacerlo visible, para que no nos invisibilicen, no nos mantengan en el silencio y que podamos seguir construyendo, ¿no? Un sistema democrático y realmente de accesibilidad para los usuarios y las usuarias que concurren al hospital. Yo les agradezco mucho la visita y, bueno, por supuesto, esperamos que la próxima sea para contarnos que, bueno, todo se ha solucionado y que han pasado de la planta. Sí. Una cosita más. Vos recién preguntabas cuántos éramos acá, en el hospital local. Bueno, somos cinco. Está Débora Rivero, que es psicóloga. Pablo Díaz, quinesiólogo. Bueno, Rodrigo, yo. Mayra Borda, perdón, que es instrumentadora quirúrgica. Y el doctor Carlos Charaviglio, que en su situación de revista de jubilado también accede a este contrato para seguir prestando servicios. Esas somos las personas que estamos acá. Y en distintos hospitales de la zona y más lejos hay cantidad. Muchas gracias por la visita. Gracias a vos. Bueno, y estaba entonces la gente, en este caso, del hospital de nuestra localidad. Estábamos hablando con Rodrigo Fuentes Aguilera, licenciado de Trabajo Social, y Marcela Martínengo, fonobióloga, para charlar sobre esta situación. Esperemos que se revierta, sin dudas, esta decisión y que, bueno, cuanto antes sean incorporados.